Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Todavía Frank no llega, pero las buenas noticias no van a parar de llegar a tu vida. Yo soy Jorge Torres, director creativo de MetabolismoTV y para que lo sepas, barista personal del señor Frank Suárez, pero todavía él no ha llegado, así que le aguarda aquí un cafecito una vez él llegue. Quiero compartir contigo la historia de Gilmara Pérez. Gilmara era una joven, tenía problemas con el sobrepeso y adicional a esto, otras complicaciones que pudieran haber en su vida, como problemas con la azúcar, subidas o bajadones de azúcar y un descontrol en esta área y en el momento en que ella decide ver a bajar de peso más allá de una cuestión física o de una apariencia, pues tenía que ver con algo de salud y es muy probable de que estés experimentando diferentes condiciones en tu cuerpo a raíz o que se hayan desarrollado una vez llegó el sobrepeso a tu vida. Así que quiero compartir esta historia contigo y puedas ver los detalles de cómo ella logró ser una historia de éxito y cómo tú también puedes bajar de peso y puedes mejorar cualquier área de tu salud. Mi problema con el sobrepeso comenzó cuando me empezaron la alta presión y los bajones de azúcar constante, constante y como persona no me sentía cómoda con mi peso y no me estaba sintiendo bien de salud. A raíz del sobrepeso mis condiciones de salud fueron hipertensión y bajones de azúcar, constante. Intenté muchas dietas, la gente me recomendaban muchas dietas y ninguna me funcionó. Me sentía cansada, lenta, no podía caminar bien. Siempre tenía que descansar. Tenía descansar y entonces podía seguir caminando después. En la agilidad me sentía limitada en los trabajos. Me sentía limitada y me sentía lenta y veía que otros compañeros eran más rápidos y en muchos trabajos necesitaba rapidez. Entonces, por eso fue que tomé la decisión. Un amigo mío me recomendó el libro. Lo empecé a leer y yo misma me puse en mente no ponerme como presión, como de relajarme leyendo el libro. Y cuando terminé el libro empecé a hacer todo lo que me decía el libro y vi resultados rápidos. Mi experiencia fue buena y mucha satisfacción. Y el libro, la forma como el libro está escrito, una forma sencilla, fácil y de entender. Vi que era bien rápido como empecé a bajar de peso. Demasiado rápido los cambios. La alta presión desapareció ya a los seis meses, no tenía alta presión. Los bajones de azúcar desaparecieron también a los seis meses. El proceso cuando empecé a bajar de peso, cada mes que me pesaba, siempre notaba que bajaba 12, 6, 8, una vez bajé 14. A veces había meses que bajaba 12 libras. Había meses que bajaba 12, 10, 14, 5, mensuales. Mi salud fue mejorando satisfactoriamente. Rápido. No tenía que beber pastillas para la presión. Y los bajones de azúcar desaparecieron. Actualmente me siento feliz, bien contenta, feliz. Me siento otra persona. La gente me ve en la calle y ni me reconocen. Cuando me ven delante y ven ahora como yo me encuentro no me conocen. Es una satisfacción de un esfuerzo que nunca me sentí con presión ni con estrés. Pero personalmente me siento feliz. Yo les recomiendo a las personas que se encuentran obesas, les recomiendo el libro. Porque de verdad funciona. Funciona el libro. Yo bajé 75 libras en nueve meses. Mi talla antes era talla 22 y ahora soy talla 10. Me siento feliz, me siento contenta. Me siento otra persona. Tú también puedes ser una de esas tantas personas que ya han logrado bajar de peso con el libro El Poder del Metabolismo. Así que yo te invito que tú acceses por aquí al ladito información sobre el libro y busques de qué manera puedes adquirirlo, ya sea en una copia física o puede ser en diferentes formatos digitales o puede ser un formato PDF. No importa. Lo importante es que tengas la información correcta y puedas comenzar a aplicar toda esa información para que puedas tener éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la verdad siempre triunfa.